El marido llegó Déjame verlo Todavía no podés Lo siento No es un hombrecito Es un angelito Ya se va para los cielos Ese querido angelito A rogar por sus abuelos Por sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne El alma busca su sitio Adentro de una amapola O dentro de un pajarito La tierra lo está esperando Con su corazón ¿Por qué no se quedó? Porque tendría que irse pa'l cielo Como los angelitos Y como ya hay pa'l cielo Pa' eso tiene su galita Gozado de un pececito En una cuna de tierra Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diana Y en los misterios Y en los misterios del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver el bello angelito Alrededor de su cuna Que caminan despacito Cuando se muere la carne El alma va derechito A saludar a la luna Y de paso a lucir A saludar a la luna A saludar a la luna A saludar a la luna Sincronización Extremadura 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 Sincronización Extremadura